Se me va el trago a la vironga. Antes cuando era niño me solía dar miedo venir a los panteones en las noches, pero cuando pasa la ausencia de un familiar querido, venir a los panteones a la noche se convierte en algo rutinario, algo que te hace sentir una mínima parte de la esencia que tenía esa persona en vida. Hoy se celebra el Día de los Fieles Difuntos, muchas personas vienen a estos lugares a recordar, a visitar a sus familiares difuntos, a sus amigos, a sus conocidos. Y yo te quiero mostrar cómo se vive esta tradición aquí en Allende, Coahuila. La muerte en México, paradójicamente, representa el renacimiento y el reencuentro con esos seres queridos que ya no están. Así los rituales tradicionales ayudan para ir aceptando y de cierta manera amortiguando la muerte de un ser querido. ¿Cómo así? Pues recordando las experiencias positivas y agradables que se tuvieron con la persona en vida. Y así sentir que de alguna manera aún están presentes. La muerte en México, paradójicamente, suelen escucharse frases como la que dice que los mexicanos se ríen de la muerte. No creo que sea de esa manera. Más bien pienso que las fiestas, los bailes, las calaveritas, los convivios, son una manera de disminuir ese dolor que se siente por la pérdida de un ser. Y qué mejor que convertir las lágrimas en risas y baile. De cualquier manera, la muerte ya la tenemos garantizada. Tarde o temprano colgaremos los tenis. Tarde o temprano colgaremos los tenis. Muchas gracias por acompañarme en este pequeño video. Bye, bye.